bienvenidos de nuevo a una nueva cápsula de del yo al nosotros esta aventura que nos acompaña en el ser persona ser pareja y ser familia por estos días estamos trabajando con nuestra queridísima doctora cristina grajales psicóloga especialista en terapia de pareja y nos llega hoy cris la pregunta del millón mi pareja no habla como hacer para que este hombre hable y sacarle las palabras con ganzúa como permitir o posibilitar esa expresión de un pensamiento de un sentir el y y es una pregunta que nos hace mucho sobre todo nosotras las mujeres es que no hablas que hay que sacarle las palabras es que eso es una queja constante pero en primer lugar hay que tener claro algo cuando nosotros planteamos la queja es que no habla no dice nada es que hay que sacarle con ganzúa las palabras también tenemos que revisarnos en la responsabilidad mía porque muchas veces soy yo la que está sesgando no habla o es que usted no deja hablar y como estoy también etiquetando esa parte pero aquí es importante que nos revisemos en ese ser persona cuál es mi responsabilidad frente a lo que está pasando en la dinámica de ser pareja porque porque en la vida pareja del día somos dos personas totalmente diferentes y esa tendencia hay tendencias muy características del hombre masculinas y muy características de la parte de la mujer de la parte femenina a dónde voy con esto muchas veces sobre todo en este tema de la comunicación donde nosotras hablamos más donde nosotras estamos más conectadas a lo emocional a la respuesta inmediata el varón el varón se encueva se mete se repliega él desde su silencio también está comunicando algo entonces qué pasa yo desde afuera veo es a una pareja a mi pareja que no habla y empieza al alo empieza al alo a decirme no eres importante no te quiere decir esto es que te está mintiendo empiezo a sesgar y a distorsionar es importante no dejar que el alo se nos meta en eso más bien es revisar esa situación mi pareja no habla hay que sacarle las palabras frente a esta situación no logro que se conecte conmigo tenemos también que aprender a ir más allá que hay en él en esa parte masculina que hay el hombre de por si de él es más llamémoslo práctico más de la solución inmediata y ya nosotras ante una pregunta queremos 200 mil detalles y moños al respecto entonces qué pasa porque más bien no revisarnos no es que mi pareja no hace no es que mi pareja desde su silencio no dice nada es cuál es mi responsabilidad para vincularme frente a ese silencio y entre los dos revisar esa dinámica que puede mejorar y fortalecer nuestra comunicación en otras palabras nuestras diferencias nos unen en lugar de llevarnos a que yo desde afuera vea a un hombre que no habla y que estoy etiquetando y que tal vez él desde su posición está viendo a su esposa a su compañera de vida que todo el tiempo habla y habla y habla y habla y no lo deja el ser y eso es importante y sabes que me parece también muy importante crisis el entender lo que mencionabas ahora que el silencio también habla y el silencio también comunica así como hoy tú dices que hago para que mi pareja hable tal vez tu pareja puede estar diciendo que hago para que mi pareja respete mi silencio que hago para que mi pareja no hable para que comprenda que él no quiero hablar también es válido y también debe de acompañarse y que esos espacios son necesarios son necesarios esos espacios y que en la medida en que nos respetemos también en esta en esos momentos vamos a tener la capacidad también luego de conectarnos y de poder comprender la posición del otro frente a determinada situación así como éste son muchos los temas que nuestro queridísimo psicólogo fabián salinas aborda en su libro ser persona ser pareja ser familia recuerda que ya puedes reservar y quieres estar más cerca de nosotros y conectarte con nuestros contenidos síguenos ahora mismo en nuestras redes sociales arroba ps punto elisabeth guerra gómez y arroba clínica para la familia activa la campanilla para recordatorios para que te enteres de primera mano cuando estemos en vivo o tengamos nuevas cosas para contarte